Es viernes y como todos los viernes aquí nos vamos junto a Lanza Fernández a conocer historias de emprendedoras y emprendedores y una que con una máquina de coser se ha armado de valor. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches Iván, buenas noches también a ustedes en sus casas. Hoy día los quiero invitar a conocer a Macarena. Ella es una mujer a quien le costó creerse el cuento de ser una emprendedora pero que con el tiempo fue tomando confianza en los productos que ella misma fabrica. Aquí el gran secreto, como decías tú, es una máquina de coser que llegó a sus manos sin ella pedirla pero justo junto a la que ha logrado convertirse en la dueña de su propio negocio y atelier. Mire. Una máquina de coser le cambió el destino a esta emprendedora que obtiene su propio taller de costura. Ha creado diseños pensados principalmente en las mujeres y de a poco ha sacado adelante este atelier. Aquí vamos. En pleno estallido social Macarena decidió dejar el trabajo formal en el que estaba sin saber muy bien cuál sería su futuro laboral. La respuesta llegó a la puerta de su casa. Un día, no sé, toca en la puerta y llegó un camión de un retail y venía un regalo y era una máquina de coser que me había regalado mi esposo. No, no sabía coser. Yo dije, ¿qué hago? Ahí comenzó un camino largo porque tuvo que aprender. Probando y ensayando lo consiguió. No solo domina la máquina de coser sino también crea sus propios diseños y productos. Al principio, con poca confianza de que esto funcionó. Un escuche que se convierte también en como portalápices. Entonces tú lo bajas así. Estos son sets de spa. Se tiene tu toalla, tiene unas peinetas de madera de durazno, unos calcetines y un jaboncito de calentula. Pero sin duda, durante la pandemia, este ha sido su producto estrella. En pandemia, mucha gente se dedicó a la cocina y a hacer cursos. Y mucha gente que ya tenía el emprendimiento de comida, de, qué sé yo, de comida, de pasteles, de galletas. Tenía un delantal personalizado y este como que le pega súper bien. Yo tengo tres como modelos fijos. Más el mandil, que el mandil es de la cintura hacia abajo. Son objetos con diseños que nacen de macarena. Todas sus telas son impermeables, lo que también le ha dado un sello. Pero ha buscado detalles que la hagan diferenciarse aún más del resto y ha encontrado. Este tipo de etiqueta, yo lo pedí especialmente para no generar más basura. Es una etiqueta, o sea, compostable y germinable. Lo humedeces y después lo dejas sobre la tierrita y va... Después ponés un poquito de tierra encima y va a salir la semilla que venga, porque es al azar. Por ahora, su mesa de comedor es también su taller. Y aunque sueña con crecer y tener un espacio más grande, está orgullosa de haber conseguido impulsar un emprendimiento propio. Me era difícil creerme el cuento de emprendedora. Porque yo dije, ¿a quién le van a gustar mis productos? Me siento súper orgullosa, porque que te digan, oye, muy lindo tus cosas, o lo que tú puedes lograr con tus manos. Eso es más que cualquier cosa. Todos sus productos son a pedido y personalizados. En su Instagram tiene un amplio catálogo de todas las ideas que ha hecho realidad y que espera seguir concretando junto a su gran compañera, su máquina de coser. Arroba Macarena Atelier en Instagram. Estaba haciendo memoria, se nos va a caer el carnet, una telecina antigua, simplemente María, que era una mujer que con su máquina de coser también sacaba delante de su familia. Una emprendedora de esa época que tiene ahora esta versión en el 2021. Así es, de Macarena, entonces, Macarena Atelier. Yo les quiero contar ahora un dato para todas las pymes y emprendimientos que puedan estar perdidos en temas jurídicos y legales, que no es difícil perderse en esas áreas. Y se trata de este centro, Mi Pyme Cumple, que es una iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ellos ya han trabajado con más de 5.000 empresas y pymes, ayudándolas y asesorándolas en materias jurídicas, y han abierto la convocatoria para este segundo semestre y poder ayudar a nuevas pymes y emprendimientos que lo necesiten. Son asesorías jurídicas gratuitas en derecho laboral y derecho empresarial a grandes rasgos, pero, por ejemplo, los pueden ayudar a formalizarse, a crear contratos, a resolver temas con sus trabajadores, resolver dudas de arriendos, por ejemplo, de deudas que se hayan generado durante la pandemia. Cualquier tema legal que usted tenga ahí medio complejo y complicado, no tenga quizás el dinero para poder invertir en una asesoría jurídica que a veces son caras, ¿no es cierto?, para las pymes y los emprendedores, aquí lo pueden ayudar. La postulación se hace en mipymecumple.cl, está abierta ya la convocatoria, si usted ingresa a esta página web va a poder revisar ahí un banner directo en el que se va a poder inscribir solamente... ¿Cualquier pyme puede participar? Cualquier pyme puede participar, pero tiene que, obviamente, haber iniciado actividades y poder demostrar ventas en los últimos meses, pero la verdad es que es una asesoría que puede ayudarlos muchísimo, porque está ayudada también, como yo les decía, por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, entonces son alumnos y profesores quienes hacen una asesoría online, por ahora todavía es online, y finalmente realizan un informe para poder entregarle a esta pyme la ayuda que necesiten en todas estas materias legales, que a veces también han surgido con la pandemia, ¿no?, deudas, arriendos, contratos, etc. La idea, por supuesto, es ayudarlos a cumplir con todas las normativas también que exige la ley para poder formalizarse como una empresa y evitar las multas, que también a veces es dinero que no tenemos de dónde sacar, ¿no es cierto? Sebastián Hurtado, coordinador general del centro Mipymecumple, nos contó más detalles de esta iniciativa. Por ejemplo, ¿en qué materias me pueden ayudar? Escuchemos. Son en materias laborales, tributarias, comerciales, de propiedad industrial, comercial, derecho societario, esos son como los aspectos principales sobre los cuales se presta esta asesoría, que dura desde agosto hasta el mes de diciembre y finaliza con la entrega de un informe a cada una de las empresas por parte de los alumnos y los profesionales que participan en esta asesoría en que se señala cuáles son los aspectos que debieran ser corregidos, que debieran ser mejorados para poder cumplir adecuadamente con las normas e incluso se entregan los instrumentos legales para dejar todo en regla, todo al día y así la empresa no tenga contingencia. Mipymecumple.cl, asesorías gratuitas en términos jurídicos, son 100 cupos esta vez para el segundo semestre, así que ya puede postular. Buena autoranza como siempre, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.